Y el presidente de la Junta Electoral Municipal de San Juan de la Maguana, Juan Francisco de los Santos, afirmó que todo está listo en esa demarcación para la realización de las elecciones municipales de este domingo. Afirmó que desde ya todas las herramientas que serán utilizadas en este proceso se encuentran en su colegio electoral correspondiente. Asimismo, llamó a los sanjuaneros a acudir a ejercer su derecho al voto. Podemos decir que ya tenemos todo listo para la celebración de las elecciones de mañana. Toda vez que entregamos a los presidentes de colegio y a los secretarios todas las valijas, a los técnicos les entregamos los escáneres, ya todo está instalado en cada recinto electoral, incluyendo la seguridad militar, también está distribuida, así que todo está listo para la celebración de las elecciones. Aprovechamos también la oportunidad para hacer un llamado a la población en general a acudir a votar como lo establece la Constitución y las leyes de la República. En San Juan de la Maguana alrededor de 104 mil personas están aptos para ejercer su derecho al sufragio en las elecciones municipales que se estarán realizando en el día de mañana. Gracias por ver el video.